Mándame, encuentra aquí con mi queridísima Hidalicaballero, la acabo de saludar, vengo llegando, vengo entrando, vengo aquí. Oh, qué bonito. Ay, ay, ay. Sí, te vi. Me viste, ¿verdad? Sí. Nos vimos, nos encontramos. Y me abrazaste. Te abracé, ¿por qué? Porque nos queremos mucho. ¿Qué somos? Amigos. Obviamente somos amigos. Amigos. Amigazos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las experiencias de nosotros de juventud. Nosotros el primer beso. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo la edad de 22 años. ¿Tú cuáles? Ya estás vivido, eh. Ya estoy bien vivido, ya estoy bien tranqueteado. ¿Tú cuáles? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me calculas? Yo te calculo unos 16. Tengo 15. Oh, mira, ahí está. Todavía no me desbloqueo. Pero bueno, manda, vamos, acompáñanos a dar una vueltecita, vamos a ir platicando de tontería y media. ¿Y a dónde vamos a ir a dar una vuelta? A donde Dios nos diga. Vámonos. Bueno, ya regresamos aquí. Ya estamos aquí de nuevo, Idalia. Ya fuimos a dar la vuelta. No, no, no te alcancé, perdón. Fuimos a dar el rol. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que... ¿Cómo fue nuestro juventud? ¿Cómo fue nuestra niñez? ¿Cuándo fue nuestro primer beso? ¿A qué edad fue tu primer beso? Ni me acuerdo, no le he dado. No has dado tu primer beso. Ay. ¿Te lo puedes dar otro? No, yo no puedo. Ay. Pero bueno, mi primer beso, el mío, fue a la edad de 14 años. ¿Qué es con Cristian? Ay, ay, ay. No sé si puedo poner eso. Ay, quítalo. Bueno, ahí cortamos. Cambiamos de lado. No, mami. Bueno, ya me vine de este lado. Mi primer beso fue a los 14 años. Fue con una chica de segundo año, de secundaria. Miente, iba en primero. Iba en segundo. Eras todo un casanova. Yo era todo un grande. Era Diosito en la secundaria. Este, con esta chica fue mi primer beso. Me gustó. ¿Cómo fue? O sea, cuéntanos. O sea, la agarraste así. La agarraste así. No, así. No, simplemente fue un beso, fue un beso bonito, fue un beso romántico. Estaba en su clase ella. Recuerdo que la saqué de su clase. La llevé a donde estaban unas banquitas en la cafetería. ¿O oscurito? No, 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 no. Porque me hubieran, me hubieran demandado. Porque. Eran ilegales. Éramos los dos ilegales y nos hubiéramos demandado mutuamente. Ajá. Pero, este, fue nuestro primer beso y fue bonito, fue muy chido. Y, pero bueno, vamos a dar otra vuelta, vete. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Y ya regresamos. Y ya regresamos dando esa segunda vuelta. Pero, Idali, ¿a qué edad fue tu primer beso? Fue, creo que. Tu primer beso. Tu primer beso. Tu secundaria. Ah, guau. En la secundaria fue, pero. Creo que, debo de confesar. Ay, no, mames, perdón. Debo de confesar que mi primer noviecito y así con el que yo me besé con alguien. Fue en segundo de secundaria. ¿Tú qué opinas? No, pues está chido, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu noviecito? Ya ni me acuerdo. O sea, hace muchos años fue. Hace muchos años. Pero fue algo bonito, ¿sabes? O sea, es algo que a lo mejor no se te olvida. Y no lo recuerdo, algo así como que, ay, qué feo. Porque yo, yo he escuchado personas que dicen, no manches, que les metieron la lengua así, súper feo. Así que las dejaron todas babeadas. Ajá, hasta acá, ¿no? Ajá. Yo, la verdad, siento que lo mío fue chido, fue muy chido, muy chido. Persona, me está hablando de Sammy, güey. Sí, nos vas a hacer, güey. Meme. Meme. Pero bueno, ya. Ya, te toca, te toca, te toca, tú. Pues ya fue chido. Fue chido. ¿Con cuántas personas te has enamorado? ¿De cuántas personas? No, córtala ahí, güey. Porque no mames. ¿De cuántas personas te has enamorado? ¿De cuántas personas? ¿Y si cambiamos de lugar, mejor? ¿Ven a esa pregunta? ¿Te lo daría? Va. Vamos a cambiar de lugar, vente. Vente, Cristian. ¿Cómo? ¿Cuántas veces te has enamorado de alguien? ¿Cuántas veces me he enamorado de alguien? Como dos veces. Ni dos nombres de las personas. ¿No va? Va, va. Dijo que no. Yo me he enamorado, banda. ¿Tú cómo? ¿Diario te enamoras de una diferente? Yo me enamoro diario de una diferente. Primero me enamoro el lunes, luego de martes, luego de viernes. ¿De Venus o qué? Ay, no, no, no. No, yo nada más me he enamorado una vez, banda. Una vez me enamoré. Y no lo vuelvo a hacer. No lo sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quieren que les cuente la anécdota de cuando el chico se pone bien pedo a las 3 de la mañana a llorar? Ay, qué buena historia. Muy chida esa historia. Muy hermosa. Que nos comenten en la parte de abajo. Que nos comenten ahí en YouTube que si nos oído está bien pinche feo, ¿va? ¡Cámara, banda!